La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la Operación Conjunta Muralla, desarrollada en las Islas Baleares, han detenido a 11 personas como responsables de delitos contra la propiedad industrial y la salud pública. En total han sido intervenidos 6 contenedores que transportaban artículos falsificados junto con la interceptación de 3 envíos fraudulentos de este tipo de artículos. Han sido 4 los almacenes de distribución registrados donde se han incautado más de 86.000 artículos falsificados cuyo valor tasado ha alcanzado la cifra de 10 millones y medio de euros, entre los que se encuentran prendas de vestir y objetos deportivos, aparatos electrónicos, bolsos de marca y relojes de alta gama, además de 5 kilos de cocaína y 1.000 kilos de alimentos en mal estado. El origen del género intervenido se sitúa en empresas domiciliadas en China, Grecia e Indonesia y sus destinatarios eran ciudadanos españoles y extranjeros residentes en diferentes puntos de la isla de Mallorca encargados de su distribución. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.